El concejal Camilo Acevedo habló sobre las conclusiones del debate contra el político a la dirección de espacio público donde destacó que se debe descentralizar las actividades que se realizarán ya que los operativos se están llevando a cabo principalmente en la zona centro pero es necesario llegar a otros sectores Fue primero descentralizar la regulación del espacio público vemos que siempre se enfoca solamente en la zona céntrica los operativos y la recuperación del espacio público y la invitación acá es a revisar otras zonas de la ciudad de Ibagué Mencionó que se entregaron cifras de las acciones adelantadas por la entidad no solo en relación con los vendedores informales sino también en otros temas como las constructoras Como punto de reconocimiento positivo del debate también está la recuperación de aproximadamente 4.000 m2 de espacio público en lo corrido de este 2024 Quedaron algunos compromisos con el establecimiento de estrategias para trabajar de manera articulada con otras secretarías La posibilidad también de visibilizar la dirección de espacio público como una dirección que no solamente se encarga de regular y de hacer seguimiento a los vendedores ambulantes Por ahora se habla de estrategias para el trabajo que se realizará en los meses de noviembre y diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!